Este es el resumen del encuentro de Kunispor vs los troncos Y el partido inicia rápidamente con esta primer jugada para los troncos Aitor Vives, vamos a ver que hace el recorte de Aitor Vives, puede marcar el primero ¡Cócerá! Luego no pasó absolutamente nada Y recién en el minuto 8, Kunispor tuvo esta oportunidad El problema para troncos es que deja espacio como este ¡Uy que pase! ¡El remate! ¡Y el balón que se va a córner! Y luego desde Edgar Álvaro jugando en el mediocampo, los troncos consiguen esto Y para que se rompan los guiones, ahí tiene la pelota Edgar Álvaro El cabezazo de Sergio Sánchez, que buena pelota ¡Sorroche! ¡Sorroche va a marcar! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Ya te quedo! ¡Sí! Aquí Kunispor presionaba la salida de los troncos Que se equivocaban y Jordi Gómez lo aprovechaba ¡Ojo ahí al intento de robo! ¡El remate! ¡Gol! ¿Un juego? No, por ahí el juego No valió porque estaba fuera de juego Aquí el equipo del Kun se puso a tocar, tocar, tocar Y recién, tras un error de los troncos, encuentran el espacio Uy, ahí la dejada que nos pone a dejar al mano ¡El remote! ¡El disparo de Villalba! ¡Gol! 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 No está mal, ¿eh? Está bueno No, no está mal, ¿eh? No te lo subas Te quedará bien, ¿eh? Te quedará bien, ¿eh? Y antes del segundo tiempo Kunispor sacaba su arma secreta Teniendo jugador estrella y eligiendo a Iván Pérez Y en los primeros segundos Sergi cae mal y tiene que abandonar el campo Y la primera jugada sería por parte de Kunispor Pero a partir de este minuto Todo sería de los troncos La acción de Jordi Ojo Al remate de cabeza Y no consigue coger el roble Juega para ahí, le pega ¡Iaah! Bueno, aquí La bola ahí aliaga El centro al área Atraque de Joan Inés Al suelo Joan Inés A punto también de volcar O de hacer volcar a Edgar Álvaro Que acaba saliendo bien de esa acción Abre Joan Verdú Balón en la derecha Chuta a Ferrés El desvío, el remate Ahí a Carlos Ferrés Que se gira por ese centro La dejada de Edgar Álvaro Verdú, que recorte ¡Verdú! ¡Qué parada! ¡Qué parada! Aquí se revisó el VAR Por un posible penal Pero para el colegiado No lo era Y los troncos siguieron atacando Para Jordi Gómez Por esta última acción Vamos a ver ahí ese centro ¡El remate! ¡Fuera! ¡Ojo porque es penalti! Y para el colegiado Esto era penal Porque él veía Que lo venían agarrando Antes de entrar al área Y justo antes Los troncos habían pedido Su arma secreta Es por eso que para el penal Esta carta es válida ¡Pierna derecha! ¡Juan Verdú! Luego los troncos Tuvieron una más Cayó en forma de penal De gol doble ¡Verdú! ¡Sorroche! ¡El golpea de Sorroche! ¡La saca Cócera! ¡Quién llega! Tiene que intentar Despejar la defensa Y también tuvieron la última Antes del 38 Llevando el balón Carlos Ferrés Ojo que él ha hecho chocar En el cuerpo de Avellón No había mano ¡Qué bueno ese balón para Verdú! ¡Verdú que la levanta! ¡Edgar Álvaro! ¡No! ¡El remate fuera! Ya en los dos minutos De gol doble Los troncos eran muy superiores Y en el contragolpe Ahora es de los troncos Llevando el balón Edgar Álvaro Sigue Edgar Álvaro Buscando la sentencia ¡Y al remate! ¡Cócera y el poste! ¡Sorzar en este lanzamiento de falta! Balón por abajo de Verdú ¡No llega! El balón a posición Ojo ahí ¡Verdú que chuta! ¡Gol! Se analizó en el VAR Por una posible mano Primero para el colegiado No era Pero después de ver una cámara Desde atrás Tomó la decisión de anular Y Kunispor En los últimos minutos No quiso hacer nada Dado que con este resultado Por diferencia de gol Quedaban arriba de porcino Y así terminó el partido Con Verdú diciéndole Me dan el pecho Un partido muy raro Pero los troncos Se clasificaron al Mundial Y Kunispor Depende de otros resultados